las ocho de la mañana treinta y cuatro minutos ocho de la mañana treinta y cuatro minutos ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y en su programa de opinión política punto de vista vamos a dialogar vamos a entrevistar a continuación a la asambleísta de la revolución ciudadana representante de Pichincha la licenciada Gisela Xiomara Garzón Monteros que ya está con nosotros doña Gisela ¿Qué tal? Buenos días si nos está escuchando. Sí, claro, los escucho, buenos días, gracias por la invitación. Perfecto, está está, estamos acá, quien le habla el periodista Alcides Montilla con mi compañero Julio Ayala y de ahí mismo se va a incorporar también el director del programa del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Finalmente, doña Gisela, ¿Qué nos dice? Se allanarán o no al veto del presidente en el tema del IVA o ustedes van a conseguir los noventa y dos votos para ratificar lo que ustedes enviaron al ejecutivo. Quiero empezar esta entrevista nuevamente agradeciendo el espacio, pero quiero empezar enviando un abrazo solidario hasta Naranjal, hasta la familia, hasta el círculo más cercano, la militancia de nuestra concejal, Diana Carnero Elizalde, nuestra compañera, no la no tuve el gusto de conocerla, pero fue asesinada y digamos formamos parte de esta generación política de jóvenes nuevos y nuevas y eso es una de las cosas que 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 nos nos unen y ha sido muy doloroso enterarnos de de este de esto que ha sucedido y de la forma en que ha sucedido. Así es que quería empezar y no quería dejar pasar el espacio y la oportunidad de decirlo de esa manera. Luego, con base en lo que ustedes me preguntan y con los últimos acontecimientos, en la comisión, en la comisión pertinente, que fue la comisión de desarrollo económico, se ha aprobado el informe para la ratificación de los artículos, incluido el voto de la presidenta Centeno, que es de la bancada de gobierno. Si llámenlo estrategia o como lo quieran llamar, no sé, pero nosotros siempre nos íbamos a mantener en la ratificación del articulado y con cinco votos a favor se calificó, se aprobó ese informe en la comisión. Significa que en el pleno del viernes conoceremos un informe que promueva la ratificación. ¿Qué escenarios existen? Un poco para tener claridad sobre esto. El de la ratificación en efecto, que requiere noventa y dos votos, y el del allanamiento, que supondré deberá ser emocionado de alguna manera, si es que ese es el escenario. Estamos ante la ante el escenario de una posible ratificación, sí, hay faltan pocos votos para que eso se logre. Una ratificación además, porque el contenido del veto dista mucho del bloque que se negó en la asamblea. Es decir, el bloque del IVA contenía el incremento de un punto y posteriormente hasta dos más. Pero acá lo que dice es que incrementarán el IVA conforme el Ministerio de Finanzas decide es necesario o no. Y eso no decía el texto original ni una reforma de la comisión. Y lo que dice la ley claramente es que lo único que se podrá vetar es aquello que fue aprobado. Y el tema del IVA no solo que no fue aprobado, sino que tampoco estaba en esos términos. Entonces esto nos permite hacer y tener acercamientos con diferentes bancadas que tienen la misma preocupación. No se puede aprobar un texto mucho menos vetado si no fue ni siquiera constante en el proyecto de ley, ni en el que llegó, ni en el que se aprobó o se negó en este caso. Entonces eso también ha puesto sobre el debate la posibilidad de alcanzar la votación como corresponde. Pero pues también por el lado de la asamblea se ha dicho que se ha cometido inconstitucionalidad porque la carta magna no no permite que la asamblea tenga atribuciones para presentarte o para o para plantear tributos en un proyecto. No, no es correcto. La constitución nos dice tres cosas. Primero que debemos propender a generar impuestos progresivos y el IVA como tal no lo es. Eso dice la constitución que el régimen impositivo del país debe procurar que aquellos impuestos que se graban sean progresivos de tal manera que primero se sostenga la dolarización porque somos un país con esa economía y segundo que se afecte a los patrimonios y no al capital de consumo y el IVA grava al consumo directamente. Entonces eso nos dice una parte de la constitución. La siguiente dice que las iniciativas de en materia impositiva deben ser presentadas de inicio por el colegislador, es decir, el presidente de la república y esa exigencia se cumplió y que posteriormente el proyecto puede ser mejorado, perfeccionado, ajustado, como corresponda, por los legisladores y legisladoras con base en sus facultades para expedir leyes y hacerlas y crearlas y modificarlas. Entonces ambos parámetros se cumplieron. Además que lo que se planteaba era el financiamiento en el marco del conflicto que vive el país, pero un financiamiento que no afecte a aquellas víctimas del conflicto y quienes son víctimas del conflicto, lamentablemente, son los sectores más empobrecidos y justamente aquellos donde la violencia entra con mucha más facilidad, lamentablemente. Por eso es que además nosotros en el debate hemos dicho siempre que también además de saber que se requieren recursos, necesitamos saber qué va a pasar el día después del estado de excepción, qué va a pasar el día después de la salida de los militares de las calles, por ejemplo. Ya la asamblea aprobó el respaldo complementario de las fuerzas armadas a la policía, pero aún no hay el paso siguiente que es a través de consulta. Pero qué va a pasar el día después? Es decir, estos recursos únicamente van a estar en armamento de policías y militares, al menos dos militares, que días después del estado de excepción ya no van a poder estar en las calles. Entonces esos recursos además se tienen que destinar a lo social en cómo, cuánto, en qué sectores puntualmente. Es decir, además hemos pedido que se amplíe el conocimiento del destino de estos recursos, porque si es que en efecto se invierten desde lo social, entonces también deberá haber resultados desde lo social, que es importante también cuando el estado de excepción se acabe y se levante y pues ya no puede estar esta militarización de ciertas zonas como el día de hoy sucede. Las ocho de la mañana, cuarenta minutos, Rayo Atalai, es un programa de opinión política punto de vista, estamos dialogando con Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Más preguntas de mi compañero Julio Osvalo allá a la Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides, gracias. Saludar a nuestra invitada, doña Gisela Garzón, y también a nuestro compañero, allí lo vemos a don Juan Carlos Sánchez, que acaba de hacer su arribo triunfal al sistema de emisoras Atalaya. Asambleísta Garzón, una pregunta, y discúlpeme, pero yo no entiendo mucho de estas cosas ahora. O sea que el presidente manda un proyecto de ley que es potestad de él en materia económica y la asamblea y la asamblea lo puede cambiar, le puede hacer lo que quiera y mandarlo en esa forma. Y entonces esto será el cuento de nunca acabar, porque el presidente como no mandó eso, lo vetará y entonces regresará nuevamente a la asamblea y si hay los votos para insistir en el asunto, insistirá la asamblea y si no entrará por el ministerio de la ley. Es así como se debe legislar en un país. A ver, la ley nos dice que cualquier reforma de tributos tiene que ser de iniciativa del presidente y la presentó en el económico urgente. La asamblea, con base en esa presentación, puede marcar otras alternativas como las que se presentaron y se aprobaron. Algo en lo que desde el inicio se dijo que no estábamos de acuerdo, y no solo mi bancada, sino la del Partido Social Cristiano, la de Pachacuti y otras independientes, es que se sube el IVA en este momento del país en las condiciones de las que se encuentra. Entonces, una vez que eso pasa, para no ser únicamente una oposición que dice no a todo, se plantean otras alternativas, como el tema de la banca, que fue aprobado, como el tema de los grandes capitales, que fue aprobado, e incentivos a ciertos sectores. Por ejemplo, se grabará con IVA al 5% a los materiales de construcción, considerando que el sector de la construcción activa empleo, generalmente se está moviendo, en fin. Con este contexto, digamos, se han aprobado por bloques porque no era responsable, y en eso estoy de acuerdo, bloquear toda la iniciativa en su conjunto, más aún cuando se habían acogido otras propuestas de diferentes bancadas. Por lo tanto, el tema del IVA entra en una votación de un solo bloque, y el presidente lo que hace es vetar esa negativa. Sin embargo, excede, o más bien dicho, en lugar de exceder, no considera el texto que estaba negado, y cambia completamente el tema, y eso no es factible. Es decir, algo que ya fue negado en el Pleno no podría ser vetado, eso dice la ley. Ya el Pleno se pronunció en contra de eso. Algunos dicen negados, otros dicen improbado, y yo prefiero decir negado para no confundir los términos. Y entonces, hacia allá nuestras preocupaciones. Y entiendo que hacia allá la votación de la Comisión de Desarrollo, incluida la presidenta que es de ADN, porque votaron por ratificarnos en los textos que la Asamblea aprobó. Y eso jurídicamente es lo correcto, porque, insisto, si el texto dice hoy hace sol, el presidente no puede cambiar ese texto, pues, porque no estaba tratado en la Asamblea. Y si ese hoy hace sol no fue aprobado, mucho menos. Entonces, esa es la preocupación en términos jurídicos, que se nos presente un veto de algo que no fue aprobado en el Pleno, que no fue aprobado en la Asamblea, y entonces que se utilice la posibilidad del presidente de Betán, para marcar una agenda o una cancha que claramente la Asamblea le dijo que no, al menos en el IVA. Tiene las otras alternativas y ojalá también las utilice adecuadamente, porque ahí están los recursos. Acláreme una cosa, asambleísta Garzón. Usted dice que claramente en la Asamblea se negó el asunto del IVA, pero hay informaciones que dicen que no se negó eso, simple y llanamente le cambiaron el texto y le pusieron otras cosas, pero no se negó el punto del IVA. Así se negó usted, usted que participó, nos puede informar con claridad al respecto. Por supuesto, en la en el procedimiento parlamentario, la quien tiene la batuta, digamos, en las en la presentación de mociones siempre va a ser la o el ponente de la ley, en este caso la presidenta de la comisión. Ella en su primera intervención mociona que se vote por bloques y eran bloques uno del IVA, otro del tema de los bancos, otro del tema de los capitales, otro del tema de los temas de la construcción, por ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando se decide la votación por bloques, el primer bloque del IVA se niega y los siguientes bloques van ajustando los votos de acuerdo a el contenido de esos bloques. Entonces eso se negó. Ahora, mi preocupación y mi denuncia pública es la de por qué el presidente de la Asamblea no dio paso a las mociones para archivo. Eso me parece preocupante, me parece parte de una mentira levantada por el Partido Social Cristiano, que dijo no al IVA, pero cuando pudo en efecto bloquear esa posibilidad, decidió clausurar la sesión. Porque habían otras mociones más, unas de archivar todo el proyecto de ley y una particular de archivar ese bloque. Pero en términos técnicos y de procedimiento parlamentario, el bloque que contenía la intención del gobierno de aumentar el IVA fue negado. Negado dicen unos, improbado dicen otros, yo prefiero decir negado, se marcó en negativo. Por lo tanto, el informe de la Secretaría de la Asamblea que tiene que enviarse el presidente debe decir que en la votación por bloques de los cinco bloques, el del IVA fue negado. Y hacia allá nuestra preocupación, porque el presidente no podría vetar algo que fue negado en el pleno. Gracias. Juan Carlos Sánchez, por favor, continúe con el diálogo. Gracias. Asambleísta Garzón, muy buenos días. Bueno, quería preguntarle sobre el sobre el informe que ya pasó en primer debate sobre el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Qué está pasando en la comisión sobre ese tema, en la asamblea? ¿Cuál es la posición de ustedes como Revolución Ciudadana respecto a este tema? ¿Lo apoyan o no? Sí, hoy se trata del segundo debate, hoy lo conocemos en la comisión, en el pleno, perdón, para segundo debate. En la comisión nuestros votos fueron a favor, presentamos varias observaciones, entre otras cosas, vinculadas a mejorar las condiciones del sistema, es decir, facultar lo que dice la Constitución, en fin, nuestras observaciones fueron acogidas. Este proyecto de ley que es el cuarto, tiene al menos tres enfoques, uno que pretende blindar ciertos sectores de la compra pública, otro que tiene que ver con el lavado de activos, y un tercero que tiene que ver con la extinción de dominio. A modo de contexto, en el anterior periodo legislativo, la Comisión de Justicia de la que yo formé parte, empezó el tratamiento de reformas presentadas por la Fiscalía alrededor del tema de la extinción de dominio, que no iban en la misma línea de lo que presentó el presidente, y que entonces, digamos, distaban mucho las unas de las otras. En este contexto, al presentarse las observaciones y al haber sido acogidas, apoyamos el proyecto de ley en la comisión y plantearemos nuestra postura hoy en el pleno en la misma línea. Dicho sea de paso, una de las cosas que planteamos, por ejemplo, sobre la compra pública, es que aquel armamento que pueda comprarse a través del portal de compras públicas para policías y militares, si bien no sea una subasta escondidas, los insumos puntuales que se vayan a adquirir no sean de conocimiento público, porque entonces eso significa que los grupos de delincuencia organizada que pueden acceder al sistema están enterados de qué armamento adquiere la policía o las fuerzas armadas, y de eso no se trata, ¿no es cierto? Sino que haya, digamos, el control total sin que se esconda la compra pública, pero que se cuiden ciertos parámetros de seguridad, y esa es una de las cosas que propusimos y se ha acogido, por ejemplo, en el informe que se tratara hoy. Dígame una cosa, esta propuesta incluye la observación de que no deba de haber una sentencia ejecutoriada para poder realizar el, el, la, para poder realizar la, la, la toma de los bienes de los, de los, de los, de los que pudieran estar involucrados en temas de narcotráfico y lavado de activos. No, y eso no se puede incluir porque hay una sentencia de corte constitucional que establece el, los parámetros y las garantías jurídicas, así lo llaman, para que una persona determinada sea declarado culpable. Y entre estas garantías y el cumplimiento del debido proceso implica que la presunción de inocencia se precautela hasta el final. Eso dice la sentencia de la corte constitucional y a nosotros no. Ah, ese es el. Pero, pero ese es un gran punto ahí de, de, de debate, porque lo, lo que se está casualmente proponiendo es que, es que no tenga que haber sentencia ejecutoriada para que esos bienes puedan ser retenidos y tomados por el Estado. Claro, pero ante una sentencia de corte, a nosotros nos corresponde cumplir nada más. Nosotros no, ni interpretamos ni nada, tenemos que seguirnos a lo que dice la sentencia de la corte. Ya, pero en el caso de, por ejemplo, de, de, de narco lavado, que es obvio, clarísimo, contundente, de narcoterrorismo, también tienen la misma postura. El asunto acá es que si esa sentencia de corte avala al sistema de justicia, no podemos pasarnos por encima de eso. Lo que se puede venir más adelante es una denuncia de inconstitucionalidad ante la misma corte que abra la posibilidad del debate. Pero esa sentencia de corte para la asamblea y cualquier otra institución es de obligatorio cumplimiento. Ese es el, el, el limitante, digamos, y la, y lo que se tuvo que tomar en cuenta en este proyecto de ley. No pasarse aquello que la sentencia de corte ya genera como jurisprudencia. Y entonces ciertos sectores que planteaban el tema de la no sentencia ejecutoriada, pues obviamente cuestionaron la presencia de la sentencia y puedo llegar a entenderlo. Pero ante esto, lo que nos corresponde es cumplir lo que dice la sentencia. O sea, podríamos ampliar el debate a lo que usted nos dice. Estoy de acuerdo. ¿Qué le planteamos nosotros a la comisión? Que la UAFE tenga otras condiciones operativas para trabajar. Porque la unidad de análisis financiero debería ser quizás una de las mejores equipadas del país para entender justamente cuando estos recursos pueden ser o llegar a ser irregulares. Pero nos enteramos en el tratamiento de esta ley que la UAFE, por ejemplo, no tiene relación con el SRI. No tiene relación con la inteligencia del Estado. No tiene relación con los registros de la propiedad ni con las notarías. Es decir, la UAFE que empieza una investigación por irregularidades debería contar con un sistema donde basta poner la cédula para que se levanten las alertas del resto de sistemas de control. Totalmente. Pero la UAFE no tiene eso. Entonces hemos planteado además en el debate que la UAFE tenga o se robustezca de mejor manera, porque quizás es uno de los filtros más importantes para hacer investigación de ilícitos al menos en el tema de las finanzas, por un lado. Y por otro lado, que en el tema de la compra pública y en el tema del lavado de activos, se consideren muchas más controles alrededor de estos temas. Primero porque, en efecto, digamos, lo ilícito busca las formas adecuadas para fugar capitales. Y lo otro, porque en una economía dolarizada no puede poner en riesgo la economía delictiva a la dolarización en su conjunto. Y la salida de dólares de esa manera, en efecto, lo hace. Entonces, viene un trabajo conjunto donde, por supuesto, la UAFE tendrá que ser, digamos, el centro principal. Pero, por ejemplo, la central de inteligencia no solo debería servir para levantar alertas en función de temas puntuales, sino también en esto. capitales que se engrosan de la noche a la mañana sin ningún fin, sin ninguna justificación posible. Es decir, un trabajo interinstitucional y coordinado que esperamos de esta ley, de las herramientas para que así sea. Claro, usted ha trasladado un punto y ha hecho hincapié en un punto que es vital. Es decir, no puede ser posible. Me parece realmente casi que, de no creerlo, que la UAFE, pues, no esté, como usted dice, interconectada con todo lo que es SRI, sistema bancario, registros de la propiedad, etcétera. Porque no puede ser, pues, así de sencillo. Si el SRI tiene, tiene un sistema tremendamente robusto y y espectacular, que ponen la cédula, ponen el RUC, y les aparece, pues, todo lo que tiene, todo lo que ha tributado o no el ciudadano o la empresa, las propiedades, etcétera. Entonces, no puede ser posible que la UAFE no lo tenga. Eso me parece un gran punto el que usted señala. Pero pongámonos en el caso asambleísta de cualquiera de estos, como el de Leandro Norero. Entraron a su casa, encontraron el lingote de oro, dinero en efectivo, armamento, ahí están las propiedades. Y entonces, en ese caso, hay que llegar a sentencias ejecutoriales para que el Estado pueda tomar esas propiedades. Me parece realmente irrisorio. Perdónenme que se lo diga. Con base en el dictamen uno veinticuatro RC slash veinticuatro de la Corte Constitucional, dice textualmente. Bueno, pero. No es procedente aplicarla en cualquier delito, sin que se haya declarado la culpabilidad mediante sentencia previa. Eso es lo que dice el dictamen de la Corte. Ya, pero. Eso es lo que limita las acciones ahora en la toma de decisiones de la ley. Ok, pero ¿sabe qué? ¿Cuándo fue dictada esa esa ley? Esa. No tengo no tengo la fecha a la mano porque es parte de un de un comunicado de la bancada, pero sí, tiene que empezarse en una reformatoria. Yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo de más y estoy de acuerdo de más con que haya que ponerle el énfasis a la crisis del sistema de justicia, porque una de las cosas que pasaron casi al arranque del estado de sección es que la policía logró dar con unos cuantos cabecillas, no recuerdo de qué banda, los puso a órdenes de la justicia y los liberaron al día siguiente. Y eso da cuentas también de la crisis del sistema de. Está bien, está bien, estamos de acuerdo en ese tema y sabemos, sabemos el caso metástasis ha sido clarísimo para demostrar la crisis en la justicia, en la policía y en todo el tema. Pero ¿sabe qué? Antes que digamos cobijarse en ese en esa resolución de la Corte Constitucional, que me parece que está bien, pero más bien la posición de ustedes tendría que ser mucho más proactiva y decir espérense un ratito, estamos de acuerdo con que han que ir entonces a tomar esos esos bienes indebidamente de propiedad indebida de estos narcos y entonces pues vamos a ir a proponer y vamos a hacer toda la fuerza del caso para para cambiar este dictamen de la Corte Constitucional y pedirle a la Corte que se pronuncie de manera urgente. Esa debería ser la eso se hace a través de un eso se hace a través de una denuncia de inconstitucionalidad de ser el caso, pero de momento como la ley económica urgente tiene plazos tenemos que cumplir hasta 30 días y muchas veces los dictámenes de Corte Constitucional toman más tiempo. Entonces no es una justificación, pero si tenemos una sentencia de corte y un dictamen que es de obligatorio cumplimiento y una ley económica urgente que tenemos 30 días para tratar, lo que buscamos es generar otro tipo de de si cabe filtros o controles para que hasta que esto se destrabe desde la Corte Constitucional, pues la ley faculte a que las acciones que se están tomando ahora en el marco del control de la seguridad no se vean trabadas tanto en la en los operativos y en demás cuestiones digamos mucho más de de territorio, no cierto, allanamientos y demás, como en otros controles, como en la compra pública, el papel de la UAF, etcétera, que de alguna manera también tienen que coadyuvar en este momento. Las ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos, ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos, ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política punto de vista, seguimos en esta entrevista con la asambleísta de la provincia de Pichincha de la revolución ciudadana, Gisela Garzón, las preguntas de mi compañera Noemí Ceballos, ¿qué tal lo de mí? Buenos días. Buenos días, Alcides, buenos días, Juan Carlos, Julio, lo veo conectado, muy buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días, asambleísta Garzón, un gusto, Noemí Ceballos, les saluda. En la misma línea que usted conversaba sobre la UAF, yo coincido con usted totalmente que es irrisorio que el SRI no esté conectado con con la UAF, digo la UAF porque se entiende que información financiera sí tiene, los bancos reportan, si yo no estoy equivocada de forma mensual o hay o de forma anual, más bien, hay un reporte que tienen que hacer las instituciones financieras, con lo cual puede detectar estos movimientos de contribuyentes que no están pagando impuestos. En esa línea se debate la ley en donde hay una objeción parcial por el tema del IVA, la asamblea tiene que pronunciarse. Pero lo cierto es que más allá de que se apruebe o no la parte del IVA, logren los votos para ratificarse, digamos, en el texto que envió la asamblea al presidente, lo cierto es que esa recaudación no es suficiente para todas las necesidades que tiene el gobierno. Dicho eso, desde la bancada que usted representa, ¿qué propuesta, sugerencia hay hacia el gobierno para poder, digamos, mejorar la situación del país y dejar a un lado el que siempre estemos en este sistema de recaudación de impuestos y que sea el sistema, el sector privado el que tenga que estar todos los años pagando contribuciones para poder ayudar a la caja fiscal? Por ejemplo, sugerencias al incrementar bases de contribuyentes al servicio de rentas internas, entre otros asuntos. Primero que el servicio de rentas internas que está al servicio del presidente y tiene un delegado enviado por el presidente, entienda que hay una pérdida de recursos por mala contribución. De acuerdo al propio SREI en el gobierno pasado, por mala contribución, es decir, por mala recaudación, perdón, es decir, que el sistema de renta del servicio de rentas internas ha perdido su capacidad de control de la evasión, por mala recaudación se pierden cerca de 3 mil millones de dólares anuales, por mala recaudación del servicio de rentas internas. Esa es una de las cosas primordiales. Otro de los objetivos que debo reconocer era loable del anterior encargado del SREI, es que buscaba la forma que deje de existir esto del consumidor final, es decir, que todos de alguna forma siempre estemos pidiendo facturas y nos acostumbremos a esta posibilidad de facturar recurrentemente, y eso también debería ser posible en este momento, porque también, de alguna manera, coadiuva a que la recaudación de impuestos como corresponde se haga a través de las vías correspondientes, como la facturación. Y un siguiente momento, que es al mediano plazo, es que se renegocie la deuda externa. Porque ahorita no hay recursos para pagar salarios, pero sí hubo para pagar deuda. Y es quizás el momento de pedirlos a los multilaterales un tiempo de moratoria, quizás de pedirles una renegociación en mejores condiciones, porque por supuesto que el presidente Novoa no se ha endeudado, pero recibió un país en condiciones de endeudamiento alarmantes. La Constitución prevé que solo nos podemos endeudar hasta el 37%. Y de acuerdo a cifras del Banco Central, el día de hoy, la deuda asciende al 69%. 69% es una barbaridad, porque son recursos que podrían irse a inversión, pero se van a pago de deuda. Y quizás es una decisión importante que se tome, sin necesidad de llevarse mal con los multilaterales, porque no, los mismos multilaterales dan condiciones de renegociación moratoria, en fin. Y un siguiente momento que hemos planteado también justamente en el debate del tema de excesión de dominio, es que se consideren de nuevo los contratos de las telefónicas. Esto entiendo que tiene plazo hasta junio para poder reverse, repensarse. Particularmente, yo no confiaría de mandataria en ninguna negociación que haya hecho mi antecesor. Digamos, yo no confío en que ninguna negociación que haya hecho Guillermo Lasz pueda haber estado bien hecha. Entonces, pensar en que el tema de las telefónicas también es una es un escenario posible de renegociación, porque además existen más celulares en el país que habitantes. Entonces significa que las telefónicas son un negocio que siempre se está sosteniendo bien. Y sin embargo, hay sectores de nuestro país donde vamos y no tenemos señal. Es decir, tampoco es que se han mejorado las condiciones de conectividad y eso debería ser parte justamente de una reestructuración de contratos y demás. Cuando hablábamos nosotros, por ejemplo, de los de los grandes capitales para que graben un impuesto que coadiuve a la seguridad, no nos íbamos únicamente en contra de la empresa privada chiquita, porque en realidad no se la topa, porque hay un un estándar en el código monetario y financiero de hasta cuando es mediana y pequeña empresa. Entonces, por eso hablábamos nosotros de capitales por sobre el millón de dólares. Pero dentro de esos grandes capitales están, por ejemplo, farmacéuticas, ¿no es cierto? Cadenas de supermercados que no perdieron en la pandemia, sino por el contrario, así como la banca. Es decir, así como hubo sectores que perdieron todo en la pandemia, hubo otros que no lo hicieron. Y era importante en este momento ser solidarios en este sentido. Y de ahí, por supuesto, el tema de la banca y sus ganancias extraordinarias para lo inmediato, así como la salida de divisas. Pero en el mediano plazo, esas son otras alternativas que las hemos planteado, tanto la renegociación como el tema de las telefónicas, porque estos serán recursos que prácticamente llegarán de forma inmediata y coadivarán también a esta necesidad que tiene el país de tener recursos, ¿no? Claro, dentro de una de las modificaciones es volver al impuesto a las salidas de divisas al 5%, que de una u otra manera afecta directamente al sector empresarial importador, porque es quien principalmente paga este impuesto. Entonces, es nuevamente un impacto para el sector empresarial como tal. Ahora, dentro de el, cuando estábamos en campaña, el presidente siempre hablaba de enviar todos los meses una reforma. Hasta ahorita se debate esta actual, ¿se conoce sobre otra reforma que se vaya a enviar dentro del próximo mes, los siguientes meses? No, de momento no. De momento no se conoce de otra reforma más. Lo que yo sí les puedo comentar es que está por salir para primer debate las reformas al Código Penal, al Código Orgánico Integral Penal, que fue una de las prioridades que tuvo la Asamblea cuando se instaló, porque este código puntualmente tenía alrededor de doscientas treinta y ocho proyectos de reforma. Entonces, lo que buscó la Asamblea al instalarse en este momento era codificar, se llama técnicamente, es decir, agrupar las reformas y agrupar los archivos para ganar tiempo. Y eso ha avanzado favorablemente en la Comisión de Justicia, y estamos próximos a conocer el informe para primer debate de las reformas al COIP, que entiendo incluyen, entre otras cosas, sanciones mucho más drásticas en los delitos que el día de hoy nos preocupan, y debo informarlo acá que también incluye temas de violencia de género que presenté yo el año pasado, el periodo pasado, perdón, y que se han tomado en consideración. Entonces, eso también es un trabajo que, si bien no es iniciativa del presidente, fue un compromiso de la Asamblea una vez que se declaró el conflicto interno y demás, y fue una de las prioridades de todas las bancadas, y así se está avanzando favorablemente en este tema. Y otros temas de las diferentes comisiones también, por ejemplo, hay reformas a la ley del deporte, que está trabajando la Comisión de Salud, y estos temas que también vienen de la mano con los temas que quedaron pendientes del anterior periodo y que tienen que ir avanzando, reformas al COTAF, es decir, cosas que seguían pendientes del periodo pasado y que tienen que avanzar en este periodo. Y únicamente el tema del ISD, para no dejar suelto este asunto, es que la fuga de capitales también es una forma de los grupos de delincuencia organizada de sostener su financiamiento con recursos por fuera del país. Ese también fue un criterio que entiendo tuvieron en la Comisión, porque estas capitales fugan no solo en temas de importación e exportación, sino fugan porque salen del país. Entonces, una forma de controlarlo o al menos evitar que esto suceda era grabar con este impuesto a la salida de divisas, que además le inyecta recursos directos, ¿no? No es que toma tiempo, sino son recursos directos. Ahora, el presidente puede reglamentar la ley y tener, digamos, ciertas consideraciones con el sector importador-exportador, y es correcto. Así como es correcto que desde la aduana, por ejemplo, se garantice que aquellos empresarios honestos, que nada tienen que ver con el uso de la aduana para otros fines, tengan el respaldo de la institución. Es decir, un trabajo en relación directa y en coordinación. Ok, yo voy a tener que pagar un impuesto más por la salida de divisas, pero que el Estado a mí me garantice que la aduana va a ser más eficiente, que va a tener menos trabas y que voy a poder hacer mi trabajo como corresponde. Claro, claro. Hoy sí, o sea, si el propósito es que el impuesto a la salida de divisas sea un impuesto de control, como nació en el año 2007, y no tanto con un efecto como recaudatorio, sí es verdad que el proyecto efectivamente incluye una disposición en donde el presidente puede fijar una tarifa por sector incluso en función de autorización de ministerio de finanzas, definitivamente. Ahora, nuevamente volvemos a lo mismo, así como la UAFE tendría que estar conectado con el servicio de rentas internas, igual el SENAE, más que el SENAE, los puertos, porque es el lugar en donde se genera justamente la importación y exportación. ¿Conoce usted sobre el estatus de la instalación de escáneres? En el gobierno pasado, el presidente, el expresidente las ordenó, que debía de incluirse escáneres, y había toda una discusión en quién iba a tener la potestad de esas grabaciones, y ese era un poco el conflicto y por qué se entendía no se instalaba o no se ejecutaba, y ese decreto, bueno, tuvo una prórroga luego para cumplir con lo que se hubiera ordenado ahí, pero es parte como de poder controlar y que no se utilice, como usted bien indicado, la aduana para otros propósitos, ¿no? Sí, y eso lo tiene la Comisión de Seguridad, la Comisión de Seguridad de la Asamblea tiene la facultad, como todas las comisiones, pero esa más, de declararse en reserva cuando trata ciertos temas, y uno de esos temas declarados en reserva fue este, porque se trata del control, digamos, de la salida y entrada de los espacios y los puertos y demás, pero hay un proceso de fiscalización activo en la Comisión de Seguridad, tanto para este tema como para los radares que fueron desmantelados en su momento, movidos y dañados, ¿no? Como el de Montecristi, en fin. Eran dos momentos de fiscalización importantes, que entiendo, se han activado de nuevo en este, en este periodo legislativo, y que tienen que dar resultados. Es necesario, no solo un control o la voluntad política para que los militares estén en las calles, la policía, la asamblea aprobando leyes, sino más bien, que también estos espacios de control, como aduana, como los puertos y demás, tengan las condiciones operativas. Y esperamos que dentro del Plan Fénix también se considere mejorar estas condiciones operativas en estas áreas puntuales del Estado, que son fundamentales en este momento. Es investigación hasta la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Correcto. Las nueve de la mañana, seis minutos, nueve de la mañana, seis minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con la asambleísta de la Revolución Ciudadana por Pichincha, Gisela Garzón Montero. Más preguntas y a la vez le damos la bienvenida al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides, Ezequiel Montilla y a todo el panel del sistema emisora Atalaya en punto de vista con el marqués de Pebrava, el doctor Juan Carlos Sánchez. No hay Alcidito una semana en que no me pregunte a alguien qué es del doctor Juan Carlos Sánchez. No lo escuchamos al doctor Juan Carlos Sánchez. Yo le digo viene los jueves y viernes. Ayer me preguntaron. ¿Qué viernes? Ayer me preguntaron. Justamente. Un gran saludo como decíamos para Noemí y por supuesto para el licenciado Julio Osvaldo allá a la Serra que va a estar con nosotros también los jueves y viernes de ahora en adelante y eso es un lujo para nosotros en el programa. Así que excelente Julio. A nuestra invitada que es la asambleísta de RC, Gisela Garzón. La disculpa estaba grabando el programa El Personaje del Viernes que sale los fines de semana y el invitado pues lamentablemente sólo podía temprano en la mañana. Así que tocó hacer la grabación temprano en la mañana y la estaba escuchando detenidamente y veo con satisfacción que usted tiene bastante de estos temas que justamente se están, se han, es parte de esta reforma tributaria y de la parte económica. Pero yo quería hacerle una consulta en lo político, doña Gisela, y es el acuerdo legislativo con el gobierno, con ADN, con el Partido Social Cristiano, también entiendo que estaba Suma, otros pequeños grupos, ya se está, como quien dice, rompiendo. Siento que hay como un alejamiento de RC con con el los miembros del acuerdo o o es idea mía. No, más bien es justamente lo que dijimos al arranque de la asamblea, que no era un acuerdo en blanco, que no era un cheque en blanco para el gobierno y que cuando no estemos de acuerdo con temas puntuales íbamos a decir, siempre proponiendo otras alternativas. Y este fue el caso. Así como en su momento tendremos otro tipo de posturas, o como lo tuvo el Partido Social Cristiano cuando recibió el tema de la exisión de dominio, por ejemplo. Que de primer momento dijeron, estamos de acuerdo con el control, pero hasta acá no llegamos porque hay un fallo de corte, ¿no? Lo dijeron, digamos, desde el principio. Entonces, esta posibilidad de acercamientos desde los consensos no significa que cuando no estemos de acuerdo con algo lo vamos a dejar de decir. Me parece que más bien ahora lo que hay que hacerlo es con un nivel de respeto y altura necesarios. Y al menos yo debo reconocer que tanto en la Comisión de Desarrollo como en la Comisión del Régimen Económico, han sido llevadas bajo esos parámetros del respeto, del considerar las opciones de las demás bancadas y de incluirlas. Me parece que eso es importante y saludable de forma que logremos llegar a un consenso sin que el país retrase más tiempo sus necesidades y sin que haya una disputa política visceral, porque en realidad eso no suma en nada en este momento. Y eso no significa renunciar a nuestras posturas ideológicas y políticas que las dejamos claras. Pero al menos hemos hasta este momento demostrado que sí se puede desde los disensos también llegar a puntos en común o a decisiones en conjunto que son necesarias. Me parece estupendo porque eso es madurar institucionalmente y comprender la situación sobre todo del Ecuador que se encuentra en esta realmente espiral de violencia y de inseguridad tremenda. Mira lo que pasó ayer con la concejal de Naranjal, coidearia suya, ¿no? Y hay algo tremendo y ha habido otra vez en las noches y en la mañana robos. Es decir, el fin de semana pasado en Salinas, sicariato, plena, pues con cualquier cantidad de gente, en pleno malecón. Es decir, la lucha contra la violencia todavía tiene para largo. Y hemos avanzado es un poquito, un poquito. Lo que pasa es que la vara que dejó el anterior gobierno era demasiado baja. Entonces, obviamente, se nota la diferencia, pues no le parece a esa ley. Además que lo que ha dicho Guillermo Lazo es mentira, ¿no? O sea, que las leyes correístas no le permitían actuar y demás, pues es mentira. El presidente hace un decreto de excepción y las Fuerzas Armadas toman control de las cárceles, no de todas, al menos de algunas, saca redes de cableado, ¿no es cierto?, de los techos, se encuentra con cosas, digamos, increíbles que podríamos pensar que sucedan en las cárceles. Es decir, no era cierto aquello que decía Guillermo Lazo de que eran las leyes correístas y no sé qué, tanto más, porque sin reformatoria alguna aún el gobierno actuaba, y eso es correcto. Pero tiene que venir de la mano, y lo hemos dicho los diferentes ministros en la Asamblea, con un plan de atención social profundo. Porque, por ejemplo, si al día de hoy hay un adolescente que ve a las bandas del crimen organizado como una alternativa y regresa a ver al Estado que no le dé estudio, quizás es la forma de salvarlo, evitar que vayan las bandas tomándolo en cuenta. Y eso significa saber cuántos en las zonas vulnerables o rurales están sin estudiar, o cuántos están en condiciones de vulnerabilidad, y de alguna forma tratar o evitar que vuelvan a caer o que caigan en las redes del crimen organizado. Y eso también debe venir de la mano. Si no vamos a estar recurrentemente en estados de sección y todo lo demás, y lo de fondo, que toma más tiempo atender, no puede estar descuidado tampoco. La ministra de Gobierno en la Asamblea, en mi comisión, dijo que ella cree, lo dijo textualmente y de una sesión pública, que ella cree en un sistema de rehabilitación que se fundamente justamente en reestructurar los proyectos de vida de aquellos que sin llegar a los delitos de máxima peligrosidad o de gravedad, puedan estar, por ejemplo, vinculados al microtráfico y cuestiones por el estilo, y que ella cree que ese sistema de rehabilitación también es una forma de atender el momento de crisis que estamos viviendo. Y en eso estamos de acuerdo. El sistema de rehabilitación tiene que servir de alguna forma para entender al que está adentro y a los que están afuera. Afuera hay una red familiar expuesta a las bandas, en fin. Y eso es un compromiso que ha hecho la ministra. Ojalá se dé a en el mediano plazo al menos, porque no solo tiene que ser la atención en el crimen en el momento en el que sucede, sino fundamentalmente evitar que suceda. Y eso, si bien toma más tiempo, pues tiene que la posibilidad desde la voluntad política de hacerse realidad. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ayer? Y con esto pasó ya con con mis compañeros. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ayer? Querido Duque. Ah, ya, ok. Terminamos con esto. La asambleísta tiene otro compromiso, nos comunica. Perfecto. Gracias, gracias, Marqués. Entonces, solamente para saber qué realmente ocurrió ayer entre la asambleísta de RC, que estaba haciendo alguna Mónica Salazar, justamente, y la ministra de gobierno. Mónica Palacios. Perdón, Mónica Palacios, perdón. Y la ministra de gobierno, la doctora Palencia. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el incidente? ¿Quién empezó? ¿Cómo? Porque ya, pues, uno ya ve nomás las imágenes. Luego el presidente también salió. Entonces, le pregunto, no sé si usted estuvo ahí o conoció, me imagino, de primera mano, la información. No, no estuve ahí. Yo estaba en ese momento atendiendo temas en Rumiñahui, en un cantón de Pichincha, pero lamento mucho lo que ha pasado. Teníamos distancias completamente marcadas con Fernando Villavicencio y con su forma de hacer política, su partido, en fin, pero eso no significa que no debamos ser primero los primeros que precautelemos que una investigación de ese tipo se haga como corresponde, que se esclarezca realmente, y segundo, que haya que deshumanizar las decisiones políticas. Y en ese sentido, me parece que no es correcto llegar a ese nivel de intercambio a los gritos. No está bien, mucho menos de un tema tan delicado, y no está bien cuando la Asamblea está procurando llegar a consensos, incluso desde las diferencias. Me parece que si es importante buscar la verdad, tiene que hacerse también en el marco del respeto absoluto, tanto a la ministra como a los asambleístas. Y en ese contexto me parece que no es correcto en esta ni en ninguna otra comisión que un exabruto de ese nivel llegue a los gritos y a las amenazas y demás. Me parece que eso no está de más. Digamos ahí, más bien un llamado tanto a los sectores de la Asamblea como a los funcionarios de gobierno. Nuestro rol de fiscalización a ratos puede llegar a ser incómodo, pero las respuestas que ustedes nos den habla del trabajo que nos dan, ¿no es cierto? Y del otro lado también, que la forma de fiscalizar sea lo más respetuosa posible, sin llegar a este tipo de altercados que no abonan en nada a un debate que tiene que sostenerse también, porque es también la forma nuestra, como legisladores y legisladoras, de ayudar a que la situación del país se enfrente de mejor manera y salgamos por fin de donde estamos. Entonces, más bien, más que comentar los acontecimientos, porque no estuve ahí y perdería objetividad, ¿no es cierto?, porque no los vi más que en video, más bien hago un llamado a que este tipo de momentos se hagan con Arturo. Totalmente de acuerdo, y ojalá sea así. Gracias a la asambleísta Gisela Garzón, que tengan muy buen día, asambleísta, como bien decía el CIDES, por la provincia de Pichincha, de RC5. Muchas gracias a ustedes. Y que tengan un buen carnaval, sobre todo con seguridad, que es lo que más queremos todos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Gracias. 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 Gracias.